Bueno, pues sigamos. En la parte de atrás tiene un mecanismo para jalar, con el que podemos ver cómo sale el roller disparado, al igual que el trailer G1. Muy buen detalle. Vamos a abrir la caja. ¡Tarán! ¿Cómo la ven? Y aquí está. Para nosotros. Como podemos ver, trae compartimentos para guardar las armas de los Classics y los Universe. Aquí tenemos al famoso dron, que hizo pocas apariciones en la caricatura. Y pues tiene sus aditamentos para reparación. Si quieres reparar a Optimus o cualquier otro que lo necesite, tenemos dos pinzas, una de cada lado, con la que podemos hacer algunas reparaciones en caso necesario. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Bien, ¿no? También, si levantamos el dron un poco más. Bueno, primero vamos a meter los brazos. ¿Para qué? Para verlo en modo cañón. Aquí lo tenemos. En esta parte de aquí podemos ver su calcomanía o su sticker, que nos muestra pues algo tipo radar, con el que Optimus Prime puede hacer uso del mismo, para recibir y darle su merecido a cualquier Decepticon que se acerque. Y aquí se levanta algo que es como un pequeño protecto, todo un escudo o algo por el estilo. Y lo podemos montar aquí, listo para la batalla. ¿Cómo la ven? Bueno, ¿no? No tiene, lamentablemente, digo lamentable porque todo hace referencia al G1 y lo que no hace es lanzar misiles, pero pues para lo que lo necesita, ¿no? Ahorita no necesitamos lanzar misiles con este. Sería buen detalle. Tiene la misma pose que el G1 cuando ponemos a reparar a Optimus. Necesito un área más grande para hacer reviews. Y vamos a meter los cañones del dron, no vayan a salir disparados. Ah, bien, ¿no? Bastante bueno el detalle. Trae sus stickers, sus calcas. Que ya le apliqué algunas, aquí las podemos ver. Otras no las he aplicado, que van en estas partes de aquí, donde está como panal de abeja. Y pues ya lo tiene moldeado, no me preocupa mucho el ponerlas por ahora. ¿Qué más trae esta belleza? Bueno, pues... Trae un bonito lanzamisiles de hombro para Mirage. Aquí lo tienen. Está muy bien. ¡Ay! Trae una estupenda arma para Bumblebee. Pequeña, como él mismo. Trae un bonito y costoso lanzamisiles de hombro para Sideswipe, Sunstriker o Derivados. Muy padre. Trae una bonita y costosa arma cromada para Hound. Que también puede usar modo robot y pues bastante ad hoc con el G1. Y también... Y una fabulosa espada para este guerrero sin igual. Ahí sí. ¡Ay! Este guerrero flojo de las piernas. ¿Cómo la ven? Están excelentes. Están excelentes. No quiero olvidar el mencionar que aparte de todos estos... Que no son todas las aptitudes de este... De esta caja. También podemos poner lo que es la parte del techo de Optimus. La podemos... Mientras lo reparan podemos... Guardar sus armas aquí. Como pueden checar el dato. Así no se le pierden. ¿Cómo la ven? Y no puede faltar la foto del recuerdo. A ver, chamacos. Sonrían. Digan whisky. Ah, pero nos faltó alguien en la foto. A ver. Dale chance, Hound. Vamos a... Roller. Que no quiere faltar en la foto. Que además quiere presumir que él también puede cargar armas. Vamos a checar lo que es... El techo de Optimus. Podemos ponerlo aquí. Como lo ven. A ver. Señor Roller. Pues puede apuntar para donde quiera. Buen detalle este. También podemos poner la otra arma. Alas de acá. Sí. Ahí. Como la ven. Gusta, gusta. Ahora sí. Señores. La foto, la foto. Una, dos, tres. Y finalmente, pues, la propuesta de Fans Project. Su explicación de dónde queda el trailer de Optimus cuando éste se convierte en robot. Entonces, aquí tenemos Optimus Prime en robot y, pues, tenemos que desaparecer al trailer, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es abrir unos paneles que están en la parte de acá arriba. Para esto nos vamos a tener que auxiliar de abrir esta compuerta de aquí. Ok. Y de esta manera vamos a abrir estos paneles. Hacia los lados. Oh, sí. Oh, my God. Y, pues, ¿dónde quedó? Aquí tenemos Optimus Prime, pero no sé dónde quedó la caja. ¿Alguien de ustedes ha visto por aquí un trailer? ¿Nadie? ¿Ustedes, señores? No, nadie. Pues, bueno, este es un buen detalle que me gustó. Que, pues, obviamente tendría que estar en algún fondo similar a lo que están viendo. Pues, aquí no veo trailer alguno. Ustedes lo ven, ¿no? Muy buen detalle. Este fue el trailer G3 para Optimus Prime. Que está genial. Acaba de salir, como ya saben, en la página de Big Bad Toy Store. Fue donde lo conseguí. Y, pues, créanme que vale cada peso de lo que gasten. Cada peso de lo que gasten. Es una chulada, la verdad. Trae su espacio aquí en este cuadrito para poner su escudo de Autobot. Y, pues, vale la pena. Vale la pena. No se lo pierdan. Por el costo, yo creo que va a durar un buen rato en el mercado. Y, pues, este... Qué mejor que Optimus Prime para cerrar este review. Gracias. Este fue Trooper. Nos vemos en la próxima. Creo que no es necesario que les diga que voten por la figura acá abajo. Pero, si quieren hacerlo por esta fenomenal figura, pues, gracias. Nos vemos a la próxima. Este fue Trooper. Bye. Bye. Bye.